Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios yo te pondré a jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Pero si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor No fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Música 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 Desde hace tiempo ya nada es igual Música 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 Y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Pero si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, no fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Eso! ¡Dale, velo! Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Pero si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, no fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ay, 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 Ay ¡A la muerte she's하신 lale! ¡Me haré mucho oscuro! Ya es así que puedes traer